Alfredo Adame es una figura emblemática en el mundo del espectáculo mexicano, pero no por sus patadas de bicicleta. Es reconocido por su versatilidad y encanto en diferentes áreas artísticas. Desde sus inicios en la década de 1980 ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento. Su carrera en la televisión despegó con roles en telenovelas y programas variados, ganando reconocimiento por su actuación en producciones como quinceañera, alcanzar una estrella y agujetas de color de rosa. A lo largo de los años su presencia en la pantalla chica se ha consolidado, convirtiéndose en uno de los actores más destacados del medio. ¿Pero sabías estas cuatro curiosidades sobre él? Empecemos. 1. Fue Aviador. Alfredo Adame ha dejado una marca indeleble en la industria, pero si alguna vez te preguntaste cómo este actor llegó a donde está, pues todo se debe a su primer contrato con Televisa. Resulta que antes de adentrarse en el mundo del espectáculo, Adame era piloto de Aeroméxico. Sí, escuchaste bien. Sin embargo, tras la quiebra de la aerolínea en 1988 y una huelga subsiguiente, recibió la tentadora oferta de Televisa. Y claro, de algo se debe comer. La aerolínea había dejado prácticamente en la calle a sus trabajadores. Es así como Emilio Azcárraga, dueño de la casa televisiva en ese entonces, entra en escena. Sin duda, Adame quería esperar su oportunidad de volver a los aviones. Sin embargo, Azcárraga le advirtió que rechazar la oferta sería como condenarse al fracaso. 2. Llegó a ganar cinco veces más que un actor normal. En su momento, después del cierre de la aerolínea, Adame continuaba siendo fiel a sus aviones. Sin duda, su verdadera pasión era volar. ¿Y quién diría que terminaría siendo uno de los exclusivos de Televisa? Ni el mismo Adame se hubiera imaginado llegar a ganar tanto. Resulta que Azcárraga le ofreció grandes propuestas que iban a ser imposibles de rechazar. ¿Adivinan de cuánto dinerito estamos hablando? Pues nada más y nada menos que un sueldo cinco veces mayor al que ganaba como piloto. Sin duda, una jugosa cantidad, pero había más. Azcárraga quería cerrar contrato con Adame sea como sea. Por eso le dio carrazo del año y una casa. Y claro, ¿quién podría resistirse ante semejante propuesta? Desde ese momento, Adame renunció a los aeropuertos y abrazó los sets de televisión. 3. Estuvo entre los cinco mejores por exclusividad. El famoso actor de telenovelas reveló que tuvo el tercer contrato de exclusividad más alto en Televisa. Realmente qué envidia. ¿Quién no quisiera llegar a una cantidad así? Adame justo se encontraba por debajo de Verónica Castro y Lucía Méndez, quienes eran las mejores remuneradas por la empresa al no tener relación laboral con ninguna otra televisora. Este grupito era totalmente exclusivo de Televisa y vaya que eran los más destacados. Según las propias palabras de Adame durante la época dorada de la televisión y las telenovelas, fue uno de los más privilegiados en términos de exclusividad, llegando a ganar un dineral de 700 mil pesos al mes. ¿Pueden creerlo? Además, agregó que cobraba entre 300 y 400 mil pesos adicionales con el productor por cada novela en la que participaba. Lo curioso es que este hombre ya no volaba por las nubes, pero su sueldo sí. Tomando en cuenta que él tenía asegurado su dinero, no importaba si grababa una telenovela o no, siempre recibía su sueldazo. 4. Condicionó al mismísimo Emilio Azcárraga. Definitivamente lo más increíble del inicio de Alfredo Adame fue cómo logró condicionar al mismísimo Emilio Azcárraga, el rey del rating. Recordemos que en aquel entonces, el dueño de Televisa era considerado uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Después de su plática de negocios, llegó el contrato con grandes números. Pero adivinen qué pasó. Era evidente que si Adame había aceptado, era porque no tenía trabajo. Así que Azcárraga le propuso una cláusula escapatoria. ¿Qué significaba esto? Pues le permitía regresar a Aeroméxico si la aerolínea se recuperaba de la quiebra. Parece que Azcárraga ya se imaginaba que Alfredo no los volvería a soltar. Sin duda, dicho y hecho. Tiempo después, la aerolínea se recuperó. Pero hubo un final inesperado. Como te lo imaginas, Adame decidió quedarse en Televisa y convertirse en una estrella de telenovelas. 5. Su lado más humano. Sin duda, al mencionar a Alfredo Adame, automáticamente viene a la mente su personalidad polémica y problemática. Pero, ¿qué pasaría si te cuento que existe una versión más humana del actor que pocos conocen? Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué hay detrás de la otra cara de la moneda? El villano de telenovelas, como Dos Hogares, prometió donar los 200 mil dólares que el programa La Casa de los Famosos de Telemundo otorgaba al ganador. Sí, escuchaste bien. Pero todo dio un giro inesperado. Lamentablemente, Adame fue expulsado y con esto se esfumó su deseo. Y ahora, agárrense bien, porque ni se imaginan lo que les voy a decir. Adame recordó cómo en el pasado, cuando ganó el concurso Soy Famoso Sácame de Aquí, donó su sueldo completo y el premio a la compra de 250 pelucas para niñas con cáncer de 7 a 17 años. Una noticia que dejó a todos impactados. Y si eso ya les parecía bastante, un usuario de YouTube compartió una experiencia personal con Adame, describiéndolo como una persona amorosa. ¿Pueden creerlo? Resulta que en una situación en un Oxxo donde le faltaban 10 pesos para completar su compra de 500 pesos, Adame intervino para comprarle 4 cajas de Kinder Sorpresa y pagar el resto. Este gesto dejó anonadado al usuario, quien incluso resaltó la famosa frase de controversias vemos, pero corazones no sabemos. Demostrando que el actor tiene un lado bastante generoso que pocos han podido gozar. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas de esta versión no tan conocida de Alfredo Adame? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes apuntar los 4 detalles que Toni Costa tuvo con Adamari López durante su relación. Su pareja quedará rendida a sus pies. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste son las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de latinoamérica. Solo aquí, en me gusta fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.